Que llueva, que llueva, la Virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparón, que ronga los estraves de la estación. Que llueva, que llueva, la Virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparón, que ronga los estraves de la estación. ¡Hoy! ¡Qué seguro que van a sentarse! ¡Mire!